Empiezo a entender No se les pidas de ti No te hagas de acercarte No te hagas de metarte A te cuesta Se pulitarte Sabes que te No se me No 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 Ni 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 Ya no existe La mirada La que antes Desconocí No trates de acercarte No trates de mentarte Date cuenta Ya es muy tarde Tú sabes que Todo se te da Fue difícil ver Que el tiempo El tiempo Es tan difícil ver Que el tiempo No es lo que No es lo que Traigo Tienes 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 ¡Gracias!